¡Suscríbete al canal! Están muertos. Quizás su rey debería haber protegido a su gente en vez de crear un objetivo tan apetecible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, tío! No es para nada seguro, por cierto. Ya. ¿Crees que podrás llegar hasta aquí? Sí. Tú sigue. Ya te alcanzo. Ven. Te vengo. Está bien. Yo me apaño. Acepta mi ayuda. ¡Arriba! ¿Solo porque lo has pedido, por favor? No lo he hecho. No era que la FES eliminaba a obstáculos. Te pondrá a todos los que haga falta, si cree que te puede beneficiar. ¿Por qué lo elegiría a los Joisalá para Jalemí? También es el señor de la buena suerte. A quien rezas pidiendo éxito y prosperidad. Entiendo. Genial. Es la única forma de cruzar. ¿Sí? ¿Te lo pasas bien? ¿Sabes que sí? ¡Uh! Genial. Ostras. Divertido, ¿eh? Ha sido lo más loco que he hecho nunca. ¿Para bien o para mal? Ya te lo diré. ¡Ah! 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 ¡Ya está! Vas muy bien, China. Gracias. Estaré mejor cuando lleguemos a la puerta. Me extraño que no hayamos visto aún, Asap. Toca madera. Ah, andará cerca. Pero duelo que esté tan arriba. ¿Por qué? No tiene huevos para atrapar hasta tan alto. No. Ve un sitio desde el que podemos balancearnos hasta la corona. Está un poco más adelante. ¡Mierda! ¡Oh, gracias! ¡Date prisa y trepa! ¡Me resbalo! ¡Mirda! ¡Vaya! ¡Increíble! Sí. ¿Y cómo salimos de aquí? Vale. Vamos con Cali. ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Vamos allá. Qué bien tener algo de luz. Pinta de cripta tiene. Las criptas y los entierros no son demasiado hindúes. Suelen preferir incinerar. Es una ceremonia preciosa. Antishti. Sánscrito para sacrificio final. ¿Sacrificio? La idea es que nuestros cuerpos son vehículos prestados y que devuelves el tuyo para beneficio de otros. Encantador. Demasiado tarde para esos pobres. Ven a volver aquí. ¡Vamos! Ah, sí, ahorita. Espérate. Eh, aquí arriba. Ah. No. No. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué? Su última batalla. Bueno, no bastó para salvar su imperio. Pero... A nosotras nos beneficia. ¡Gracias! Aquí está la entrada. Nadine, ¿me ayudas con el colega? Claro. Vamos, viejo amigo. Eso es. Permiso. Lo siento. Nos estaremos acercando. Esperemos que más que estos tipos. Vamos. 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 Este dispositivo me suena. Esperemos que no abra el agua. Bueno. Vamos, vamos. Navar. Ya. Matar. Así. Ok. Eso ya es otra cosa. ¿Qué es esto? Pues yo diría que alguna clase de cerradura para abrir esa puerta. Vale, a la izquierda tenemos a Shiva regalando a Parashurama el hacha. Y a la derecha tenemos a Parashurama cortando el colmillo de Ganesh. Espera, ¿con el hacha? Sí. ¿La que Shiva, el padre de Ganesh, le dio a Parashurama? Sí. Qué turbio. Las familias. Vamos a ver cómo abrimos esa puerta. ¿Y cómo funciona? Bueno, tendremos que averiguarlo sobre la marcha. A ver para qué se reúne. Vale, eso ha alejado la pieza de mí. Y su sombra se ha movido. Probemos esa puerta. Allá vas. Allá vas. No, no encajan en ningún sitio. Ya veo lo que ocurre. Las sombras se acuerdan de los morales. Vale. A ver si podemos alinear las dos. Esto parece divertido. Vale. A ver si. ¡Suscríbete! 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 Salá y el tigre ¡Allá vamos! Entonces, crucemos los dedos. ¿Y eso es todo? No sé. No hagas que nos maten. Eres un mormo. ¿Lista? Cuidado. Increíble. ¿Pero qué es Sifa? Justo lo que pensaba yo. ¿Racer? ¿Ross? Oh, no. No, está bien. Creo que estaremos bien. ¿Cómo bien? ¿Dónde está el colmillo? No lo sé. Nada de esto tiene sentido. Sí que lo tiene. Los hoisalanos tienen dando vueltas. Creo que tienes razón. Fantástico. No, escúchame. Me atrevería a decir que el colmillo nunca estuvo... aquí. ¿Dónde está Belén? Está claro que esto no tenía que pasar. ¡Se suelta! ¡Agárrate! ¡Rápido! ¡Crisen! ¡Estoy bien! ¡Sigue! ¡Más! ¡Rápido! ¡Más! ¡No! ¡Lo conseguí! ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! Uno estas bien? ¡Cómo es que seguimos vivas! Oh, por talento y algo de suerte. Oye, bien hecho, Sofía. Bien hecho. Chócala. ¡Por Dios! ¡Qué coño horror! Siento vergüenza ajena ahora mismo. Corrígeme si me equivoco, pero... Aquí no había una catarrata enorme. ¿La había? ¿Qué demonios es eso? Acueductos. El agua se canaliza desde la cascada. Increíble. ¿Lo hemos hecho nosotras? Bueno, técnicamente he sido yo. Creída. Mira, lo siento si antes metí el dedo en la llaga. Tranquila. Los dos os habríais llevado de maravilla. Él también era un cabrón testarudo. Nada de todo esto habrá pasado desapercibido, claro. Deberíamos largarnos. Bien visto. Sígueme. Muy bien. El agua está canalizada hacia la puerta. Así que sigamos el acueducto. Entendido. Voy delante. No hay tiempo de jugar a Marco Polo. ¿Qué? Nada. ¿Estás bien? Sí. Solo se me ha metido agua en la nariz. Dejarás de sufrir. Estoy bien. Venidos. No hay tiempo. ¿Con qué anegaron la ciudad para proteger sus secretos? ¿Los soldados sabían que eran señuelos? La sinceridad no es siempre lo más práctico. Eso es verdad. Necesitas que tu gente te respalde al 100%. ¿Crees que Asad tiene a sus hombres engañados? Ah, sin duda. Gracias. Gracias. ¿Pero qué? Gracias. ¡Suscríbete al 100%! ¡Suscríbete al 100%! ¡Suscríbete al 100%! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Racer! ¡Racer! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy impresionada! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos por aquí! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Aquí! ¡Ya voy! ¡Nos vemos! ¡Kib sc! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No se lo esperaba! ¡Oh, no! ¡¡Vamos! ¡Esto se acabó! ¡Papá! ¡Estás acabada! Eres un pedazo de canshino, ¿sabes? ¡Esto se acabó! ¡Esto se acabó! ¡Langer! ¡Ivane con la puerta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿El suelo? ¿Qué crees que es? Nada bueno. ¿Ves esos canales? Dudo que sean para el agua. Ah. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!